¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lagarto? Buen día, buen día para todo el equipo allí, a los cordobeses que están arrancando en esta mañana. Gris, nuevamente, igual que ayer, gris y fría, con mucho frío hasta esta hora aquí en el centro cordobés. Estamos a muy poquitos metros de la intersección de Ilía y Chacabuco. Detrás mío van a ver una moto, pero antes mostramos un colectivo que fue protagonista hace algunos minutos nomás de un accidente. Aquí en Chacabuco hay 450 aproximadamente. Venían los dos vehículos, tanto la moto como el colectivo, circulando en el mismo sentido, bajando por Chacabuco, la moto iba por delante. El colectivo aparentemente en un freno no pudo evitar impactar detrás de esta moto. Por supuesto, el motociclista terminó en la carpeta asfáltica producto de este impacto. Nos decían que fue trasladado al hospital de urgencias, aparentemente con algunas contusiones y no mucho más que eso. Afortunadamente para él, pero claro, esto ha generado que los pasajeros que viajaban en la línea 45 de autobuses Santa Fe tuvieran que descender, demorarse, esperar otro colectivo, el chofer ser derivado de accidentología vial. La moto es esta que estamos mostrando aquí en el show de la mañana, que también terminó siendo protagonista en este accidente, uno de los clásicos que tenemos habitualmente también en las mañanas de Córdoba. Pero sin consecuencias mayores, afortunadamente, Lagarto. Y lo que sí deja como consecuencia también es el tráfico que se ve también con algunas demoras en el sector, producto de, lógicamente, que el colectivo esté parado allí con las balizas puestas, evitando poder circular por los dos carriles que tiene la Chacabuco para descender. Es por eso que, como vamos a mostrar hacia la derecha, el tránsito aquí está un poquito demorado. Y no solamente para los que necesariamente tengan que bajar por Chacabuco, sino también los que vengan por las calles perpendiculares, el caso de Rondó y otras más que terminan confluyendo justamente aquí en esta Chacabuco. Se ve a esta hora con mucha demora, incluso desde algunos minutos más temprano también se notaba muchísima demora en esa zona, Lagarto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Ya estamos con nuestro móvil encendido en las calles de Córdoba, en vivo y en directo.